Mi nombre es Alexander Quintero Gallego, propietario de la empresa Tecnoexperto Surabá y hago parte del programa CREESE. Comencé con un emprendimiento en la ciudad de Medellín, hace aproximadamente un año retorné a la zona, cambiamos de razón social y ya comenzamos como Tecnoexperto Surabá bajo un enfoque que ahora lo transmito como si fuera pues como mi oferta de valores que somos expertos en tecnología. Hablo de Somos porque no solamente soy yo, sino también mi equipo de trabajo. Me llegó un correo ofreciéndome digamos participar en un programa que me postulara. Yo llené todos los datos y a los días me llegó que sí, pues que había sido el escogido y comencé de una. El tema digamos del programa a mí me sirvió demasiado por ejemplo para calcular los costos de los servicios más que los productos. De los productos uno sabe que comercialmente hay unas márgenes y uno dice bueno estoy dentro del margen, sí o no. Sin embargo con el tema de los productos sí, porque el tema de calcular digamos cuánto cuesta una hora de cada uno de nosotros es muy muy importante. Entonces eso va siendo un plus digamos a uno decir que estoy, que tengo una tarifa buena, una tarifa digamos que dentro de lo normal es competitiva y que estoy prestando un buen servicio remunerado con esa tarifa. Entonces es muy chévere eso. Adicional también muy importante el tema de enamorarnos y de saber vender la empresa, porque dentro de todos los módulos digamos que vimos está el tema de la importancia de las redes sociales y la importancia digamos de tener un plan de mercadeo digamos sólido y muy claro, pues bien enfocado y de tener una estrategia, sobre todo el tema de la estrategia. Me ha ayudado demasiado como persona y como empresa digamos tener un plan de acuerdo a todas las mentorías que hemos tenido en el programa y todas las clases por así llamarlas, a tener una estrategia sólida e ir ejecutando todo lo que se ha aprendido digamos un paso a paso. Se ha sentido el cambio de verdad. Basado en mi experiencia recomiendo 100% el programa Crece. La invitación es que todo este tipo de programas son una ayuda para nosotros. Lo tenemos que cargar con toda la digamos con todo el peso operativo porque tenemos colaboradores, tenemos personas que son pues que tienen mucha experiencia digamos en estas áreas y entidades como estas que nos pueden ayudar en todo el proceso. Todo es una ayuda, hay que aprovecharla.